Para mostrarla en la escuela A ver A ver si te sale ¡Aaah! ¿Y las manos? ¡Otra! 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 ¡Casi! ¡De nuevo! ¡Otra! ¡La última! ¡Aaah! ¡Otra! ¡Tata! 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 ¡Y las manos! ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡Y adiós! ¡Adiós! ¡Mentira! ¡No va a pasar el adiós! ¡Sigue! Bueno, si va a pasar el adiós ¡Adiós!